Bueno, esta es la clase de hoy sobre cuidados animales. En esta oportunidad tenemos una gata, ejemplar de siames. Masajes terapéuticos es colocarse sobre el animal en la parte dorsal y efectuar masajes con la punta de la zapatilla. Con lo de suaves golpes al animal y el animal disfruta semejante trato. Ahora, comenzamos en la parte trasera y nos extendemos por la columna y vemos como el animal disfruta el masaje. Damos la vuelta, colocamos la zapatilla sobre la parte espalda del animal y vamos a la cabeza. Y vemos como el animal recibe el cariño y la estimulación sanguínea del masaje.